Estamos en conversación con Alejandro Vanzetti, flamante, presidente de la Federación Empresaria de la Plata, él ha sido justamente conductor de esta organización. Bueno, Alejandro Vanzetti, ¿con qué expectativas asume este nuevo periodo de frente de la FEMP? Las expectativas siempre son las mejores. El momento es un momento muy delicado, obviamente, como ya venimos sufriendo hace un tiempo. Tengo un mismo problema de hace rato, ya que venimos trabajando. Claro, claro. Sobre todo el tema de la recuperación de la actividad después de la pandemia, ¿no? ¿Qué diagnóstico puede hacer al respecto de esta situación? La verdad que es difícil hacer diagnóstico, tendríamos que tener la bola de cristal. Pero esperamos que el gobierno tome medidas, y bien estas medidas que toma de ayuda económica, la gente, el más necesitado, termina repercutiendo en el movimiento general del comercio y de la industria. Realmente no es lo que nosotros esperamos, porque esto son parches. Nosotros esperamos soluciones. Y las soluciones creemos que pasan por otro lado, pasa por una mejora en los impuestos, una mejora en las exportaciones, ayudar al comercio, a pagar las deudas que está teniendo con el fisco. Hay un montón de temas para tocar y después también atacar a la venta ilegal, que es un problema serio que tienen los centros comerciales con toda esa gente que está vendiendo la vereda sin ningún tipo de permiso a la asociación y trae una competencia muy leal al comercio. Se había avanzado en algún diálogo respecto a la venta ilegal, ¿no? Se avanzó, se avanzó. Con la municipalidad hemos trabajado, pero no hay un acuerdo total con provincia, entonces no llegamos nunca a un fin que sea satisfactorio realmente. Claro, yo imagino que los comercios que pagan tienen sus costos, tienen alquileres caros en algunos casos, tienen que pagar justamente trabajadores que obviamente están en regla, blanqueados, obviamente. Y, bueno, Compinten tiene una competencia desleal. Esto es de hace años, ¿no? Esto es de hace años y los costos del comercio son muy altos. Ya lo dijiste, con el tema de los trabajadores en blanco nada más, aparte de los sueldos, hay un aporte que es prácticamente un 50% más que el sueldo. Y después todos los impuestos que uno tiene que pagar y el alquiler que, por más de que lo ajustaron un poco por esta pandemia que hemos tenido, sigue siendo alto sobre todo con la poca venta que hay, ¿no? Claro, claro, claro. Por el tema de, volviendo al tema de la recuperación o reactivación, o como lo quieran llamar, ¿por dónde se está viendo la movida? Uno imagina, usted es conocedor del tema de justamente corralones, materiales para construcción, ¿se nota alguna reactivación en este rubro? Mira, la parte de construcción chica, de mejora de hogares, de viviendas propias, se está moviendo. La parte del edificio viene más rezagada, pero hay motivos, hay motivos. El principal motivo es que realmente si vienen dólares, el metro cuadrado está barato, esos dólares hay que conseguirlos y el rendimiento de esa inversión no es el que debería ser. Claro, claro. Y después cuando llega el momento de alquilar o vender, se está haciendo muy difícil. La venta prácticamente no existe en el mueble. Claro, claro, claro. Entonces, ¿eso apaga toda motivación para invertir? Claro, el inversor busca una rentabilidad. Si la rentabilidad es muy baja o no existe, deja de invertir. Entonces, por eso te digo, si bien el metro cuadrado es barato y por ahí a futuro va a ser negocio, hoy en día el que busque una rentabilidad media rápida no la encuentra. Claro, claro. ¿Esta suerte de recuperación alcanzó para el tema de aquellos comercios o establecimientos que cerraron por la cuarentena o que directamente quebraron? ¿Se está haciendo algo por ellos? No, aunque quebró, quebró, lamentablemente. Si no vuelve por moto propio no hay nadie que ayude nada. Y por nosotros, sí, por ahí de la municipalidad hay alguna señal muy tibia, pero está la señal de ayuda para los que están con deuda, para los que están tratando de salir todavía, están dando esos manotazos a drogados que lo pueden salvar, hay una pequeña ayuda. Tenemos, hoy en día tenemos muy buena relación con la municipalidad, se está trabajando codo a codo en un montón de cosas, incluso habilitaciones y para poner los papeles en regla. Se está flexibilizando un poco y simplificando los trámites, así que por ese lado venimos contentos con esa relación. Bueno, vos escuchabas entonces recién, recién la primera parte de la entrevista con Alejandro Guanzetti. Alejandro Guanzetti es un reconocido empresario de la Ciudad de La Plata, es el flamante presidente de la Federación Empresaria de La Plata, bueno, viene del rubro construcción, del tema corralones, así que bueno, tiene esa sensibilidad respecto de cómo viene el movimiento económico a partir de la construcción, algo hemos escuchado en la primera parte. Y la segunda, se viene también su pronóstico, respecto de cómo debería seguir el tema, qué presentimiento tiene, qué análisis hace respecto de lo que puede ser el año, los próximos meses, las próximas semanas de lo que resta del 2021 y lo que falta entonces para el 2022. Recordemos, la dirigencia empresaria tiene un rol fundamental, ¿no? en esto de mediar entre las necesidades de sus agremiados y los gobiernos, en este caso el municipal y el de provincia de Buenos Aires. Escuchamos a continuación entonces la segunda parte de la nota con el presidente de la Federación Empresaria de La Plata, Alejandro Guanzetti. ¿Con provincia usted manifestaba alguna inquietud sobre los impuestos? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Ingresos brutos? ¿Los otros impuestos? Sí, ingresos brutos preocupa el tema de que somos agentes de retención también. No lo deberíamos ser, no estamos capacitados en cantidad de gente, no tenemos una administración suficientemente grande, los comercios, para tener que hacer todo un tema de retención, de percepción, que complica la administración nuestra, en manejar el dinero que no es nuestro, con todo el río que solo presenta. Eso por un lado, se le pidió siempre, no, nunca llegamos a ningún lado. Y hoy en día el comercio del centro comercial está teniendo otro problema más, que es esta medida que sacó última el gobierno provincial de cambiar el horario de los bancos. Realmente no ayuda el comercio porque los bancos, cerrando a la una de las tardes, la gente deja de estar en el centro a la una de las tardes. Cuando era de diez a quince la gente caminaba más tiempo en el centro y las ventas eran mejores, entonces como el chaleto, le ponen un paño frío a las ventas en esta parte del comercio. Claro, claro, claro. Hablando de bancos, ¿cómo está la relación del mundo empresarial y comercial con los bancos? Porque yo escuché de colegas suyos en cuanto a otras entidades que decían que no permitieron girar en descubierto cuando justamente más estaban pidiendo esa ayuda a los bancos. No sé si ocurrió con todos los establecimientos, pero no sé cómo lo han percibido desde la FELP. Los bancos, según el banco, según los clientes, han tenido un problema, pero bueno, eso se fue acomodando, más o menos. Lo que pasa es que en realidad girar a descubierto o pedir préstamos es tan caro, tan caro que la verdad que son dos salvavidas en clomo, ¿no? Porque tener un interés del 35, 40%, 45% para que te sirve. No, 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 no podés. Si bien la inflación por ahí es mayor, pero las ventas no están tan fuertes como para decir si tomo el riesgo y lo hago. No, no están tan seguras mejor que las ventas. Yo hablo por lo nuestro, acá, el material de construcción. Tenemos días de mucha venta, tenemos días de muy poca venta. Es muy alternativa la situación. Entonces, hay que pensar en un futuro, se te hace complicado. Bueno, Alejandro Mancetti, de la FED, ¿qué mensaje en general le puede enviar a todo el mundo comercial y empresarial platense como para ir finalizando la nota, ¿no? Pues el mensaje que damos siempre todos los comerciantes, industriales y todos los que trabajamos allá. Seguir adelante, que es lo que sabemos, apoyar todo lo que se pueda del gobierno que tenga que ver con reactivación, con generar trabajo, con trabajo de calidad y seguir adelante, seguir adelante como lo hicimos siempre. Y esperar que esta nación se revierta y podamos tener fe en un montón de cosas, sobre todo justicia y seguridad, ¿no? Que esto nos tiene bastante preocupado también al comercio, la seguridad. O sea, que la oleada de robos es muy grande y complica toda la situación. Y uno lo que quiere es vivir tranquilo en este país y en esta ciudad, sobre todo. Perfecto. Alejandro Mancetti, presidente de la FED, muchísimas gracias. Gracias.